Shabbat Shalom, este es Rafael Shabbat Shalom, todavía no hay Shabbat aquí donde yo vivo pronto, aquí son las 5 y 43 Shabbat, las velas se prenden a las 8 y 8 según los cefalis se pueden prender temprano, nosotros podemos prender las velas a las 7 y 25 y el Shabbat finaliza a las 9 y 12, donde yo vivo es, se acaba bien tarde el Shabbat yo preferiera que se empezara temprano y se acabara temprano, pero aquí estamos a Shén quizás sí temprano se me hace más, prefiero porque se hace más largo el viernes por la noche el Shabbat, empezando Shabbat se me hace más largo, prefiero eso pero aquí estamos, vamos a hablar de la parashah de esta semana Shalaj, la parashah de esta semana en esperar que la gente se conecte y eso, vamos a contar una historia de los sadikim de nuestro pueblo y por qué voy a contar una historia hoy la voy a contar que Rabirakman dice en el Sefer Hamidot que cuando uno cuenta historia de los sadikim a las personas y la gente se maravilla de esas historias la persona recibe ropa nueva vestimenta nueva eso yo lo he probado un sinnúmero de veces cada vez que necesito ropa nueva cuento historia de los sadikim por aquí por los videos y recibo ropa nueva si necesito ropa nueva os voy a contar esta historia de este, de los sadikim Shalom Aleje, por aquí nos está viendo Aloida Shalom Ayes de Puerto Rico, de mi isla bella Shalom, a Rizka a Clara, de esta Argentina Shalom, no creo que hay más gente conectada puedo ver el número pero no puedo no me escriben a Jessica a Daniel ok una historia que abrí un libro y déjame contar esta historia en cierta vez había una ocasión que un garra vino de irreal estaba viajando por el mar fue a ver a una tumba de los sadikim de camino para atrás para su hogar te hablo especialmente del babasali si no saben quién es el babasali busquen en internet pongan babasali y van a ver la foto ok babasali es uno de los más grandes wow, que sadik tantos milagros que hay del babasali ok solo estaba viajando y estaba en su camarote tranquilo y se desató una tempestad una gran tormenta en el mar el babasali estaba tranquilo pero el capitán del bote se desesperó lo que va a pasar nos vamos a naufragar y fue donde el babasali le dijo pero usted está ahí acostado tranquilo nos vamos a hundir nos vamos a naufragar qué hizo el babasali estaban las olas del mar creciendo el bote o el barco o la embarcación dependiendo del español de la parte sur de Latinoamérica que no escuchen si hundir el babasali salió afuera y agarró en su mano un vaso o una copa cogió agua en él empezó a recitar unos versículos empezó a derramar agua vamos a empezar de nuevo el barco se está moviendo de acá de acá y cuando un barco se mete en esos tiempos unos 50 60 años atrás de exactamente el tiempo de la historia estos barcos que viajan las personas se mueven de un lado para acá no son como los cruceros que eso se queda firme y como quiera se mueven pero esos barcos se movían de acá para acá y si tú te montas en un barco que se mueve de un lado hacia el otro cuando se mueve para el lado derecho casi puedes tocar el mar y como se mueve para el lado izquierdo si sacas la mano para afuera puedes tocar el mar pues el babasali sacó la mano con un vaso de agua y cogió agua del mar empezó a derramar el agua para atrás del mar y a derramar el agua poco a poco y a decirlo en el versículo cuando terminó de derramar el agua ¿qué pasó? la tempestad paró gracias el mérito del piadoso el babasali en contra de esa historia de la grandeza de nuestro sadikim que escucha las plegarias de ellos ellos saben cómo orar de Hashem y vemos en esta paracha de Moshe Rabenu que sabe cómo orar de Hashem para no destruir Hashem Moshe supo cómo orar de Hashem para no destruir al pueblo después del problema de los espías son nuestros sadikim todavía en esta época saben cómo orar de Hashem para que Hashem conteste su oración ok vamos a empezar con el shibur de la paracha de esta semana ya lo más leen lo que nos están viendo ya mismo saludo a cada uno de ustedes de donde nos están viendo bien importante para saber hacia dónde estamos llegando y vamos a ir a número capítulo 13 versículo 27 o 24 25 vamos a ver que yo tengo apuntado por aquí ok vamos a empezar de este 25 para ir refrescándonos como hice por aquí Shalom mi amigo después mi hermano de Puerto Rico el Baba Sadik que me es un verdadero sadik que su mérito nos proteja así mismo que su mérito nos proteja ya mismo los que no saben ya ahí me les enseño una foto del Baba Sadik ok eso vamos a empezar este capítulo 13 versículo 25 estas últimas paracha vemos un patrón de queja o de complain como se dice en español como se dice complain o queja un tipo de queja contra Hashem y no importó lo que vimos que Hashem nos libró en el pasado seguimos quejándolo nosotros hacemos lo mismo en este momento entonces a nosotros no se nos puede ocurrir juzgar al pueblo de Israel en ese tiempo porque nosotros en este tiempo todavía nos quejamos contra Hashem ok basándonos en ese patrón de queja vamos a ver el versículo capítulo 13 versículo 25 voy a leer hasta el versículo 27 porque ahí es que voy a empezar dice y los espías retornaron de explorar la tierra al cabo de 40 días dice nuestro sabio que por los 40 días que ellos espiaron y por quejarse y hacer que el pueblo llorara 40 días se reflejaron en 40 años por la queja por hacer que el pueblo se quejara 40 años de vagar en decisión vemos la severidad de quejarse ok seguimos y fueron y acudieron a Moshe y Aarón y a toda la congregación de Israel al desierto de Paran en Kadesh y trajeron de regresos a ellos un informe como así mismo a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra trajeron la vid el racimo de uva que era grande trajeron todas esas cosas y los diferentes frutos que trajeron que en la palacha cuenta cuáles son pero eso no es el detalle de esta semana de este chibur que yo voy a dar lo que yo voy a hablar es de la queja la falta de fe el problema de estas cosas y ahora dice el versículo 27 y le informaron y le dijeron llegamos a la tierra a la que no se envía ¿cuál es esa tierra? la tierra de Israel y ciertamente mana leche y miel y este es su fruto ellos fueron y dijeron ciertamente mana leche y miel como Dios Hashem pero hay un pero en esto sin embargo dice el versículo 28 ahí está el pero decimos que Hashem nos puede salvar pero le ponemos pero a Hashem y le ponemos límite ahora dice el versículo 28 sin embargo es poderoso el pueblo que habita en la tierra y las ciudades están fortificadas y son grandes en grado sumo y así mismo a los descendientes de los gigantes vimos ahí se le están poniendo pero si la tierra mana leche a mí ayer nos libró de todas las cosas de Egipto pero aquí hay gigante y aquí la cosa cambia nosotros nos ponemos si Hashem nos libró en el pasado pero ahora la prueba que tengo es muy gigante muy grande y no me puede librar nosotros nos limitamos y limitamos a Hashem y por ahí comienzan unas cosas bien peligrosas para nosotros y son la falta de fe la falta de fe en Hashem como vemos como vemos que ya describí aquí si la tierra va a dar leche y miel pero hay gigantes si Hashem me libró en el pasado pero esta prueba es muy gigante muy grande y ahí por ahí comienza la falta de fe y la falta de fe trae otros problemas que desatan una cadena de problemas en nuestra vida que a veces nos preguntamos pero por qué nos pasa esto vamos a ver por qué y ahora dice y Amalek habitan en la tierra del sur y el Eteo y el Abuseo y el Amoreo habitan en las montañas y el Cananeo habita junto al mar en la ribera del Jordán vamos a ver vamos a ver por aquí vamos a mover la cámara por aquí un momento perdonen que estamos viendo la cámara solo espías que son los líderes de las 10 tribus mencionaban todas las cosas que les impedían a la vista de ellos conquistar la tierra y nosotros a veces en vez de tener fe en Hashem ponemos pero a Hashem y comenzamos a mencionar todas las cosas que nos impiden obtener eso sea espiritual o material como si Hashem el creador del universo no puede resolver tu problema y él sí puede resolver tu problema no podemos ponerle pero pero ahora vamos a usar un pero Kalef silenció al pueblo respecto de Moshe y dijo por cierto ascenderemos y la conquistaremos porque sí podremos con ella si podemos aprender un ejemplo de Kalef de cómo expresarse cómo hablar cómo hablar de Muna después que los espías los otros líderes de otras tribus dieran ese mal reporte poniendo excusas de que Hashem no nos puede salvar Kalef dijo ¿qué dijo Kalef? usó Muna habló Muna si podemos cierto es que ascenderemos y la conquistaremos tenemos que hablar con Muna tenemos que hablar positivamente tenemos que dejar de estar hablando negativamente poniéndonos pero poniéndonos excusas poniéndonos limitaciones y sobre todo poniéndole limitaciones a Hashem nadie puede poner limitaciones a Hashem Hashem en un momento lo puede cambiar todo ahora vamos a ver el número capítulo capítulo 14 versículo 1 y ahora es que vamos a ver ya dije que la falta de fe que fue lo que pasó aquí que estaba explicando trae estos problemas y eso termina en llanto y en quejas es una cadena que si nosotros la ponemos en práctica estoy moviendo la cámara porque mi esposa se mueve por acá se mueve por acá todavía está cocinando eso para que no salga en la cámara porque a ellos no les va a gustar que salga en la cámara yo les muevo la cámara se rió ok seguimos el versículo 1 del capítulo 14 dice después que los espías dieron este mal reporte y hablaban de los gigantes y quién eran los gigantes voy a tocar esto como rápido no voy a hablar de ese tema los gigantes eran los hijos de dos ángeles que bajaron en el tiempo de Noah uno era Sacer y el otro se me olvidó el nombre y esos ángeles fueron los que le dieron a James y vemos en la Torah al principio hey Alana los ángeles fueron los que protestaron para que esos dos ángeles fueron los que protestaron para que a James creara al hombre porque dijeron para que los va a creer si él va a pecar a James le dijo si ustedes estuviesen ahí ustedes también hubiesen a pecar y los ángeles dijeron no nosotros no pecaremos bajaron el tiempo de Noah y no aguantaron la tentación con las mujeres y se mezclaron y de ahí salieron los gigantes incluso el Soal cuenta de donde Biliam que trató de maldecir al pueblo irreal y no pudo aprendió todo eso que aprendió que decía que era del mismo nivel de Moshe Rabenu pero del lado de la impureza lo aprendió de esos ángeles que estaban atrapados en un monte no voy a entrar en detalle de eso estudien para que aprendan eso es lo que voy a hablar hoy seguimos se levantó toda la congregación y alzaron su voz y lloró el pueblo la noche aquella lloró y se quejaron contra Moshe y contraron todos los hijos de Israel y les dijeron a ellos y ellos le dieron a toda toda la congregación le dijo a Aron y a Moshe o a Moshe ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este de cielos muertos y cuenta todo y dicen porque Hashem nos trae a esta tierra a esta tierra a morir a la espada todas estas cosas todas estas quejas y si a nosotros se nos atreve a hablar de esa generación mal es mejor quedarse callado y no hablar porque en esta donde vivimos ahora nosotros tenemos pruebas similares y nosotros no las aguantamos nos quejamos contra Hashem le lloramos a Hashem tenemos falta de muná cómo vamos a juzgar a otra persona a esa generación cuando nosotros en esta generación cometemos los errores más dice el Arizal que esta última generación antes de la llegada del Mesías va a ser la reencarnación de esa generación que murieron los 40 años en el desierto después del pecado de los espías quién somos nosotros para juzgar a esa generación y mucho menos a otras generaciones sabemos que se quejaron y dice ahora el versículo 5 Moshe y Aarón cayeron rostro a la tierra ante toda la congregación de los hijos de Israel aquí vemos ver de los dos líderes grandes de Israel de Moshe y Aarón es tan grande y tan malo la queja y la falta de muná y llorar imagínense en ustedes quejándose frente al creador del universo como nos quejamos en este momento imagínense en a Moshe Rabeno al lado de ustedes y Aarón y nosotros vamos a hacer esto un pensamiento de imaginación nos estamos quejando a Hashem llorándole a Hashem no teniendo fe en Hashem y nos estamos quejándonos en Hashem nos estamos revelando con Hashem y de momento vemos a Moshe y Aarón a cada uno de ellos al lado de nosotros y cuando ellos nos escuchan quejarnos ellos se tiran al piso y ponen la frente contra el piso como dice aquí y Moshe y Aarón cayeron rostro a tierra ante la comunidad ante toda la comunidad de la congregación de los hijos de Israel no sabían dónde poner su rostro el respeto que se le debe a Hashem esta gente tan grande y nosotros nos quejamos que Moshe y Aarón vieron lo malo de quejarse que saben que Hashem está aquí y se fueron rostro a tierra el bochorno o la vergüenza que sintieron fue tan grande por la queja del pueblo de Israel por la queja de nosotros porque me incluyen ellos que ellos cayeron los rostros a tierra nosotros debemos sentir bochorno y vergüenza de quejarlo contra el creador del universo debemos sentir vergüenza no podemos quejarnos de quejarnos tenemos que tener en una y así Hashem nos va a librar y ahora vamos a ir capítulo 14 versículos 8 y 9 Yohoshua hijo de Num y Caleb de los otros dos explodadores que fueron a la tierra de Israel de los doce fueron ellos dos dijo si nos desea Hashem nos traerá la tierra esta y nos la dará a nosotros una tierra que emana leche si desea Hashem si Hashem quiere él nos va a dar la tierra si Hashem quiere él nos va a traer bendición si Hashem quiere él va a contestar todas nuestras oraciones quién somos nosotros para quejarnos donde Hashem cuando nos ha bendecido tanto si la vida no es perfecta todos tenemos prueba todos tenemos problemas pero tenemos que tener en el monaje Hashem y seguir hacia adelante no podemos tenemos que parar la queja la queja para la abundancia el llorar para la abundancia tenemos que ser más consciente más agradecido más más ver las bendiciones una cosa que recomienda el otro sabio especialmente en el el chito un gran sabio un gran sabio un rabino que era discípulo de rabino es que es bueno salir afuera a los campos mirar los árboles mirar la fruta mirar el cielo mirar la creación cuando tú sientas falta de fe o falta de murad y sientas ganas de quejarte sal afuera mira lo que Hashem ha creado mira lo que ha pasado piensa en los mirados que Él te ha hecho en tu vida y tu forma de pensar va a ir cambiando poco a poco seguimos y ahora vamos al capítulo 14 versículo 11 y dijo Hashem a muchos hasta cuándo me provocará el pueblo este y hasta cuándo no creerán en mí pase a todos los portentos que he obrado en sus senos hasta cuándo nosotros vamos a quejarnos todos nos quejamos tenemos que trabajar muy duro en esto muy duro en dejarle quejarnos ser más agradecido ver las bendiciones de Hashem ver la maravilla que ha hecho Hashem por nosotros porque si nos quejamos ¿qué pasa? es triste que este video este es el tema que está hablando de los problemas que trae quejarse pero a veces tenemos que escuchar esto para despertarnos para no caer en este gran error ¿hasta cuándo dice Hashem? ¿y qué trae la queja y qué trae el llanto y el desconfiar en Hashem y la falta de fe de que ya Hashem nos libró y nos dudamos de él y tenemos falta de fe en que no puede librar ahora después que dice hasta cuándo dice Hashem dice los atacaré con plaga y los aniquilaré y haré partir de ti un pueblo más grande y poderoso que él vemos que Hashem tenga misericordia nosotros que lo que trae la queja y lo que trae el llanto es juicio estricto si te preguntas por qué las cosas me pregunto yo voy a incluir no nos vamos a incluir en esto porque aquí no hay nadie perfecto que no se queje si nos preguntamos hasta cuándo vamos a estar pasando juicio vamos a estar pasando cosas que no nos salen como queremos hasta que nosotros mismos dejemos de quejarnos nosotros mismos dejemos de estar llorando el llanto gratuito llorando sin manera vamos a dejar de quejarnos vamos a empezar a dar gracias vamos a empezar a comenzar a ver las maravillas de Hashem vamos a comenzar a ver lo positivo ahora vamos a cambiar cómo mejorar toda esta queja que ya hemos dañado cómo mejorar todos estos juicios que ya hizo nosotros Dios libre a través de nuestras quejas cómo vamos a arreglarlo vamos al capítulo versículo vamos a ver por aquí cuál es ojo versículo 13 aquí Moshe la Torá nos está enseñando cómo aplacar cómo bajar la intensidad del juicio cómo suplicarle a Hashem cómo traer bendición a nuestra vida Moshe la Torá nos va a enseñar ahora y después que dice que Hashem dice que los va a atacar dice el versículo 13 dijo Moshe digo Moshe Hashem más oirá Egipto pues sacaste con tu fuerza al pueblo este de su seno y dirán respecto a los habitantes de esta tierra han oído que tú Hashem está en el seno de tu pueblo este porque directamente te has aparecido y tú Hashem y tu nube ha estado sobre ellos y en una columna de nube tú has ido frente a ellos de día y una columna de fuego en la noche primero que Moshe está mencionando a Hashem los milagros que ella hizo por él nosotros vamos a mencionar a Hashem gracias Hashem por lo que ha hecho en esto vamos a hacer por lo que hay todo lo bueno que ha hecho por nosotros y sin embargo Moshe está suplicando a Hashem diciéndole pero por qué no nos va a salvar para que las otras naciones digan que tú lo sacaste para matarnos con esto podemos aprender cómo presentarle un caso a Hashem en nuestra oración personal para cambiar lo que supuestamente nuestra vida es malo o no nos va como quiere Moshe nos está enseñando en esta paracha también cómo orarles a Hashem para aplacar su ira para quitar el juicio estricto de nosotros con mi Bodedud diciéndole a Hashem Hashem pero no me puedo acercar a ti con esto necesito esta ayuda tuya yo sé que he hecho el mal yo sé que me he quejado pero ayúdame Moshe nos está enseñando aquí cómo hablarles a Hashem y al final Hashem perdona al pueblo y dice el versículo 18 Hashem lento en enojarse y abundante en benevolencia que perdona la iniquidad y el pecado voluntarioso y limpia Hashem perdona tenemos que saber ir donde suplicarle misericordia dejar de quejarnos y Hashem va a tener misericordia nosotros pero tenemos que parar la queja tenemos que parar el llanto gratuito tenemos que sal afuera si hay un momento de desesperación de que tienes tantos problemas sal afuera mira el cielo mira los árboles mira la hierba mira el terreno mira todo y ve lo grande que es Hashem mira el mar mira los ríos mira todo y ve la grandeza de Hashem mira si tienes hijos mira tus hijos mira que están brincando que están saludables mira que tienes familia estás caminando mira todas las perdiciones que tienes Hashem y eso te va a ayudar a no quejarte te va a ayudar a ver la bondad de Hashem y si no sabes que en el momento de la prueba no sabes te voy a dar una receta como los médicos te voy a dar donde el médico donde el doctor y dicen que te sientes mal y yo te dicen ah pues toma te dan un papel te escriben aquí pues toma esta receta es la que te va a ayudar antes de la prueba busca compra una libreta papel compra lápiz papel mira lápiz papel papel bolígrafo bruma como le llamen y escribe siéntate cuando estés feliz siéntate que ha hecho Hashem por mí escribe 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 todas las bendiciones que ha hecho Hashem y en el momento de la prueba tú dices ¿dónde estás Hashem? busca la libreta y ponte a leer todo lo que ha hecho Hashem está en blanco porque ya todo esto lo he llenado antes de las bendiciones de Hashem so dar tu propia libreta empieza de nuevo a agradecerle Hashem y vas a ver las bendiciones en tu vida vamos a ver por aquí quien nos está viendo Baruj Hashem gracias a todos los que nos están viendo ok yo creo que esta persona yo le he saludado a Tania Chalón desde New York oh New York que ciudad como llama esa ciudad me encanta a Riska a Jessica a Diana desde Argentina a Carolina desde México a María que siempre nos ve a David Chalón oh a mi hermano Chalón Chalón a Acher a Adriana a Ileana a Ileana desde mi isla a Puerto Rico a Yael desde Colombia a Sujei a Luis Luis me imagino que eres brasilero por buenas noches buenas noches aquí todavía es de día a Luis también a Aramillo Chalón a Esther a Gabriela a Aura Chalón a Tatiana Chalón a Asael Chalón a Josué Chalón no lo conozco para me conocer Chalón me llamo Rafael so Chalón Chalón todavía falta por aquí todavía mucho son las 6 y 10 vamos a repetir las horas de aquí del Chabat aquí donde yo vivo si voy a prender las velas temprano 7 y 25 las velas se prenden a las 8 y 8 y el Chabat se acaba a las 9 y 12 Chabat Chalón todavía aquí falta mucho Chabat que ayer le bendiga a cada uno de ustedes a Erika Chalón de Argentina a Lucía a Norma de Nicaragua a Evert Chalón de Puerto Rico Puerto Rico mucha gente de Puerto Rico Javier de Argentina a Carlos de Colombia a Luis Eduardo Chalón gracias a todos por vernos ahora le voy a pedir un favor el favor es simple compartan el video hay un motor en su pantalla que dice compartirle en español sharingle por favor compártelo y si hay gente que nos está viendo y dice ah no pero si yo lo sé Baruj Hashem que está en ese nivel espiritual y lo sabe lo puede poner en práctica pero hay gente que quizás con un compartir tuyo del video están pasando un momento de prueba muy fuerte se sienten lejos de Hashem no encuentran solución están a punto de quitarse la vida están a punto de divorcio están a punto de salir corriendo de la casa de dejarlo todo pero quizás este video le ilumina y lo ayuda a tener fe en Hashem lo ayuda a ver el problema de quejarse y de lo malo que trae la queja y el llanto quizás su vida comienza a cambiar para bien Romay y Ulsa perdón si no lo pronunció bien ya lo manejen so por favor compartan el video aquí no donde nos están viendo gracias por sacar un tiempito para vernos que ayer nos ayude a ser agradecidos a no quejarnos a dejar el llanto a dejar de juzgar a otras personas porque si nos atrevemos a juzgar a esa generación del desierto quién somos nosotros para juzgar nosotros no somos santos no podemos juzgar a nadie que ayer encontre todas las peticiones en nuestro corazón que ayer nos bendiga con paz con mucho dinero felicidad alegría salud y que pronto envía su justo y verdadero mensías que no ha llegado que va a llegar pronto y tenga misericordia de toda su puridad y de todas las personas en el mundo y todos los que nos las personas en el mundo conozcan quién es el creador del universo y sepa la verdad y todo está bien o por aquí dice que está teniendo problemas en el trabajo mucho de dud yo he tenido problemas muchas veces en mi trabajo me he quedado sin trabajo más de 30 veces o más de 40 o 50 veces en lo que tengo en mi vida que tengo 38 años me he quedado muchas veces sin trabajo hace dos semanas me quedé sin trabajo y comencé a trabajar de nuevo hace dos días atrás vamos a mucho y luego por aquí nos está viendo Angélica desde New York New York New York Shabbat Shalom y todos los buenos y bendiciones para acá donde ustedes nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video